¡Suscríbete! ¿Tú has visto todas las letras de aquí de todas? ¿Tú has visto todas las letras de aquí de todas? Ella tiene una, tu madre tiene 18 el psicológico de la lavadora, ¿no? ¿Pero? No, se cree que en todas instantes tu madre está hablando con ella y si ella ha escrito, ella la escribe y yo le pago las letras ¿Has visto tu madre? ¡Esta es! La tengo tan sensibilidad y ahora adentro con él, autoramente ¿Estás harta de tanto viajado? ¡No! Todo lo mismo ¿Te gusta ir al tiempo y al cole? ¿Claro? ¿Si? ¿Cómo lleva al cole? Con mi amigo, a Radio Rúa, claro, y en la hora de estudiar, a estudiar. ¿A tope? A tope. ¿Y de la tele qué temporada va a ver? ¿Qué CD te gusta? Pues este programa. Muchas gracias, muchas gracias por lo que nos corresponde. Vamos, te lo habíamos dicho antes de... No, no, no es porque estoy aquí delante, sino que lo veo, todo... Bueno, solo... ¿Los Lulis? ¿Los Lulis? Bueno, vamos, ¿qué pasa si no te gustaría interpretar en una serie? Si tú fueras así en una serie, ¿cuál te gustaría hacer? ¿Cómo puedo? ¿La princesa? ¿No? Bueno. Bien.